La comunidad contribuyente que quiere andar al día con impuestos está pidiendo la liquidación del predial, teniendo en cuenta el descuento que entró en vigencia para este periodo. Muchas de las personas han querido salirle adelante al tiempo para poder tomar un turno y pagar aprovechando el incentivo. El primero que va hasta el 28 de febrero es el 25% por respecto al concepto del impuesto predial. Recordemos que no es sobre el valor total a pagar, sino sobre el concepto del impuesto predial. Este descuento es del 25% a aquellos que se encuentran al día con respecto a las deudas de las vigencias anteriores. Eso quiere decir que solo el que dé esta vigencia 2014 tendrá derecho a ese descuento. Por ahora la liquidación se está entregando directamente en la oficina de impuestos, mientras se activa el sistema para poder extraerla a través de internet y facilitar el pago a personas que están en otras partes. Igualmente, muchas de esas personas tienen el correo electrónico del municipio, de la oficina de impuestos, donde pueden hacer la solicitud y le enviamos por mismo correo la liquidación para que hagan sus pagos. Después del 28 de febrero, la liquidación se hará con otro descuento, pero con menos porcentaje.